Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos a ver este chismecín. Cero recomendado esta página. De verdad, qué pésimo servicio. En ningún momento me comentó de la garantía de 15 días. Yo acepto que cancelé por cosas y horarios de trabajo. La chica quedó muy formal de pasar y jamás llegó. Pero claro, que cuando uno le compra, ella va y te entrega tu domicilio. Le hice una compra de $2,200. No solo un producto, sino cuatro. Y sus contestaciones, siendo de lo más grosero y cero profesional como vendedora. Al final de cuentas, no me dio ninguna solución y me quedé bailando sin dinero y sin audífonos. Ahí échense el chismecito. Y ya no es el dinero, sino la pinche actitud literal. Solo los usé cuatro días y dejaron de funcionar. Roma tampoco. Y aprovechando, busco a quien arregle AirPods porque... ¿Y mi garantía? ¿Qué pedo? Hola amiga, ¿en cuánto tienen los AirPods individual? Servicio domicilio totalmente gratis. Dos generación. $599 pesos. Llévatelos a superprecio. Y la mejor calidad. Siempre me moco. ¿Qué dice? Y Pro $999 pesos. Compatible con Android y iPhone. Me interesan dos segunda generación. Sí, claro. ¿A qué dirección te los llevo? ¿Pueden hoy? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpa, me falló un auricular. En la mañana quise escucharlos en el transcurso de camino al gym y ya no quiso prender. Solo me parece que los dos tienen batería. Uno sí funciona, pero el otro no. Sí, mira, eso pasa porque hace como interferencia. ¿Airpods no funciona o no se escucha? Solución errores. Se me hace raro porque los otros que compré se jalan bien. No ha habido problema. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Si de plano no quedan, no te preocupes. Ya sea que esté yo u otra persona del equipo para recibirte el producto y poderlo meter a garantía. Dejarías el producto y proveedor nos tarda de dos a cinco días en confirmarnos que efectivamente tengan alguna falla los audífonos. Ya que proveedor nos confirme que existe falla, nos mandan tu equipo nuevo. En dado caso que nos diga que todo está bien, sí sería bueno que checaras bien tu celular porque probablemente algo no está bien configurado. Nos veríamos el día de mañana en HIV de Boulevard. Ya una vez que proveedor nos confirme, se recogen ahí mismo. ¿En qué horario, perdón? ¿En qué horario la veo mañana? Te veo a las tres. Ok. Hola, ya no me dijiste nada. Hola, ¿de qué amiga? Te comenté que te veía a las tres. Del proveedor, ¿y cómo sé quién es? No me dejaste número ni nada. Yo estaba ahí. Yo mando a proveedor. No, pues te veo mañana porque ya no supe si hablarte a ti o te lo mando con un repartidor. Nada más dime a qué dirección. Hola, buen día. ¿Podría entregarte los Airpops? Sí. ¿Pasas por ellos o te tengo que ver en HIV? Solo por esta vez voy a pasar ya. En cuanto proveedor me resuelva, sí tendrás que pasar a recoger HIV de madero. Porque si ando con algo de trabajo. Y se aplicaría la garantía igual como a todos los clientes recogiendo y dejando en HIV de boulevard. Pasaría por los audífonos en la tarde. Ok, me parece bien. ¿Cómo? ¿En qué horario? Me encuentro aquí hasta las 7 p.m. Yo te confirmo, sería antes de esa hora. Tengo que ir a dejar paquetes aquí a esta feta del spa como a las 6. Ok, me parece bien. O antes. Hola, buen día. Hola. ¿Cuándo podrás pasar por los audífonos? O dígame a qué hora la veo, por favor. O sea, ya habían pasado 4 días y nada que pasaban por los audífonos. ¿Qué onda? Perdón, he andado bien atareada. Paso mañana. Ok, me parece bien. ¿Buen día? ¿Puedes pasar hoy o dónde te veo? Ya pasó más de la semana. Mira, te veo en HIV de boulevard. Solo por favor me indicas en qué horario para la persona que se encarga de garantía recoja. Ok, ¿puedes ir a las 7? Sí. Ok, nos vemos en HIV a las 7. ¿Y cómo sé quién es? ¿A dónde le puedo marcar? Está fuera de Dairy Queen a esa hora, me avisas. ¿Puede ser mañana? Saldré tarde del trabajo, me quedaré tiempo extra. Hola, sí. Me dices el horario nada más, porfa. Ok, mañana entonces nos vemos. Igual a la misma hora. Ok, va. Hola, ¿te veo hoy 7 p.m. en HIV? Amiga, ya pasaron muchos días. Es que tengo mucho trabajo y salgo más tarde. Créeme que desde que dejó de funcionar no los he usado. Están en su caja guardados. O dime a dónde te los mando con un repartidor, ya sea a tu domicilio. Hola. No me diste respuesta, amiga. Hola. Dime a dónde te mando audífonos para que no des la vuelta. Mañana a primera hora te los hago llegar. Hola, mira. El detalle es los días que ya pasaron. Proveedor ya no me los va a querer agarrar para garantía. Eran 15 días de garantía. La compra fue desde el 24 de noviembre. Ok, tú quedaste de pasar y no pasaste. Todavía teníamos hasta el jueves pasado. ¿Y por qué no me comentaste eso cuando te comenté? Yo hubiera buscado la manera de entregarte. El día de la entrega te comenté de las garantías. ¿Aquí no dices de los 15 días de garantía? Fue un favor que te iba a hacer a ti, más no tengo tiempo de pasar por mercancía de cada cliente si presentan algún problema. Más aparte, los únicos que fallaron fueron esos. Y te hice una compra no solo de un producto. No importa, me han comprado mucho más y las normas de proveedor para todos son las mismas. Me comentabas que no podía y que no podías. Entonces ya no me vas a recibir los audífonos. Mandaba repartidor. Ellos no entregan en puntos medios, solo en domicilio. Quedaste de ir el miércoles pasado. Y nada más no me pasabas ninguna dirección para enviarlos. Bueno, en fin, ¿no me vas a recibir los audífonos? Yo te los puedo recibir, más proveedor no me los va a recibir a mí. Por ello no me va a ser válida ninguna garantía. Bueno, entonces, ¿qué solución me das? Todos los días en el chibi de Boulevard hay una persona que puede recibir mercancía de garantía. Desde la mañana te envié mensaje y jamás me respondiste ninguno. Amiga, tengo más de 30 entregas diarias. No tengo otra solución más que la única que se les da a todos. Sí, yo entiendo, pero también fui tu clienta y creo que merezco un poco de atención y me dieras respuesta como mínimo. La respuesta y la atención como a todos se las doy. En este tiempo, en este horario, cuando ya tengo el tiempo suficiente para atenderlos. En fin, ¿qué solución me das sobre los audífonos que al final de cuentas es lo único que importa? Así como dudas y soluciones, es en la noche. Te lo repito, la solución se te dio como a todos mis clientes. Por eso, ¿ya no me vas a recibir los audífonos? ¿Esa es tu solución? Yo te los recibo sin ningún problema, más no va a haber ninguna garantía por los tiempos que ya pasaron. Entonces, o sea, al final de cuentas, aunque te los te entreguen, ¿no me va a dar solución? Quedaste el miércoles. Pasó jueves, viernes, sábado y domingo y hasta hoy lunes quieres que te dé una solución. Ahí sí me es muy difícil e imposible. Último día era miércoles. ¿Todavía me hubieras hablado jueves o viernes? No hay problema, trato de hacer algo. Pero ya muchos días ya es imposible. Es que te hablé de antes. Inclusive quedaste muy formal de tu pasar a mi domicilio a recoger. Y favor no es, amiga. Discúlpame porque así, como cuando uno te compra entregas, así mismo deberías dar la misma atención si algún cliente presenta alguna falla. Fíjate que ahí sí estás muy equivocada. Compras algo en línea y si te sale mal, tú tienes que ir a paquetería a regresarlo. Y no te preocupes, así déjalo. Pero neta que quema la onda, porque así como me interesa mi dinero también, no te compré cualquier cosa. Y disculpa, pero el siguiente día literal dejaron de funcionar. Sí, amiga, pero no vendes en línea. Qué pésimo servicio. Y pues sí que no, madre. Nunca le dijo, amiga, nada más tienes 15 días de garantía. Ese miércoles que ella dice, este era tu último día, así le hubiera dicho. ¿Sabes qué, amiga? Hoy es tu último día de garantía. Si no te veo, si no me los mandas, si no me los entregas, ya no vas a tener garantía. Pero nunca le mencionó que nada más eran 15 días de garantía. Y tampoco le mencionó que había una persona de planta ahí en el HIV para recibir garantías. ¿Verdad? Si ella desde un principio le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahí está la persona todos los días a tal hora para recibir garantías. Yo creo que la chica lo hubiera... Pero ya se lo dijo después. Ya cuando había terminado lo de la garantía y todo. Le dijo, es que ahí siempre hay una persona. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Todo el mundo sabía, ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Que ahí en el HIV de Boulevard siempre hay una persona recogiendo los productos de garantía. Todo el mundo lo sabía. Y pues ahí les dejo el chismecito. Ya me voy. Bueno, entonces, aquí tenemos que ver io.